Música Qué dulce despertar te estoy mirando y no lo crees en mis ojos Después que tu querer, creí perder, es un milagro adorarte y volver a besarte Y no hay que hacer, quiero tenerte así, así bien Y amarte con toda mi alma, quiero tenerte así, así bien Con ti, sin tu nuevo corazón Todo el sol, todo suerte tomó el mío cada vez Y no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer Y no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer Y no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer El amor, el sol, con sorprendo, cualquier otra vez, ya no lo da mi vida gris, porque regresa tu amor. Y así, así con cual fortor lo es, cuando te amé el pulso, tal vez, porque regresa tu amor.